Jajaja Te puedo abrir aquí con un poquito más... O no, ¿verdad? No, pues si quieres un levecito Aguas con las llaves Si, si Has perdido El brillo de tus ojos Ni siquiera Sonríes ni un poco No sabes Que muero por ti Si, si Ya no entiendo Por qué sigues conmigo Ya no entiendo Por qué sigo contigo Si solo voy a Sufrir Esta vez Me verán sentado En el sillón Esperando A que vuelva Mi amor Añorando Añorando Esa tierna Mirada Que me roba El sueño En las madrugadas Si, si Has perdido El brillo de tus ojos Ni si Ni siquiera Ni siquiera Que muero Que muero por ti En las madrugadas En las madrugadas Estaba